...de el trucado. Lo voy a dar a revisar, ¿no es cierto? Y van a elegir una carta que sea la que yo necesite. Muy bien. Toma, revisar las cartas es suficiente. Nada más que eso es para que... ...no, no, no. Vos sabés que hablando del tigre, hablando del tigre, ustedes viven en el tigre, ¿no? Hay un cantante, muy amigo nuestro, que también había venido acá varias veces, Claudio Olivani, que no sé si lo vi también, ¿sí? Y la mujer, Claudio, es muy parecida a tu señora. Tienen un aire así muy similar, cuando los vi entrar hoy... Muy parecida. ¿Conocés a Altano, a Imini? No, yo digo no. ¿Vos lo conocés a Altano? ¿Y a la mujer, Marcelo? ¿La mujer? No, no, no. Realmente, bastante parecida. Así, un aire, inclusive así la sonrisa, ¿no es cierto? Bueno, ¿estamos bien? Estaría bien. Estaría bien, no sé qué fue eso. Este, hay magos que juegan con cartas... Voy a hablar sin el micrófono, total, me escuchan bien. Juegan con cartas de estas magos, otros juegan con cartas más chiquititas y otras más chiquititas. A mí eso no me sale. A mí me gusta jugar con cartas grandes y yo les voy a mostrar de qué se trata. Este, por favor, me trae la carga. ¿Cuál es el español? Ok, ya, por favor. ¿Eso? 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 Ok, me no. Ok. One more time, please. Sure. A ver, vamos, vamos. Muy bien, maravilloso. Y yo tengo una predicción. Tengo una predicción. Ok. ¿Tenés mi documento? No sé uno de aquí. ¿En el alto? No, lo tengo. A ver. Sí. Aquí yo tengo una predicción. Que en realidad no es una predicción. Mi niña siempre me hacía dibujitos con sus sueños. Mi niña va a venir este sábado de vacaciones. Viene de Argentina. Viene en el barrio de Flores. Y va a venir a visitarme porque digo, papi, quiero pasar mi cumpleaños contigo. Entonces, este domingo cumpleaños y viene de Argentina especialmente para festejar sus 30 años conmigo. Y este... Siempre me hizo dibujitos. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces, este lo guardo como recuerdo. Porque para mí es como un dibujo mágico. ¿Sí? Yo lo voy a... Para que lo mires y lo vayas pasando de mano en mano. Está así. Y yo digo, ¿sí te picho? ¿Un otro papel? Sí. ¿Un otro papel? Ok. Muy bien. Voy a mostrar y también hazte las cartas. ¿Sí? ¿Ok? No. Ok. Y voy a hacer un corto. Ahí. Nada más. Cuando Alberto esté listo, ¿ya? El dibujito está por ahí. Se ve una casita con mamá, con papá. Está ella por ahí. El auto que siempre quiso tener. El jardín que teníamos en una época. Y yo dije, ese dibujito algún día me va a servir para hacer magia. Pasó el tiempo. 30 años, imagínate. Y como todo lo trae el recuerdo, yo hoy estuvimos escuchando canciones que nos hizo rememorar todo lo que dejamos atrás. ¿No es cierto? Como esas famosas historias, ¿verdad? De la vida. Ya va a llegar ahí el dibujito. Y tú me vas a decir stop. ¿Ok? ¿Dónde? Yo te mi stop. ¿Ok? Stop. ¿Aca? ¿Quién? Está igual. Siete cartas. Yo no la voy a mirar, le voy a tomar una carta. ¿Sí? La va a mirar. Y se la va a mostrar a todos. ¿Ok? Menos yo. Yo de acá. Yo de acá. ¿Ya presidencia de acá? Sí. ¿Está bien? ¿Fuera voy yo? ¿Ya está? Sí. Bueno. Ya, ahora ya que todavía hay una carta, traes una predicción. ¿Está el dibujito ahí? Ya la puedes poner donde tú quieras. Pero antes, una vez más, yo quisiera que una persona, voy a venir por aquí, pueda corroborar. Lo voy a hacer con ustedes. Para que vean que no hay ningún naipo repetido. Porque hay magos que son tramposos, que juegan con cartas repetidas. Y ese no soy yo. Yo juego con todo el mazo repetido. Ahí está. ¿Estamos bien? Están pasadas una por una. Lentamente. ¿Es correcto? No hay cartas repetidas. Pero hay un naipo que lo tiene allá al caballero. ¿Y un naipo y un naipo? Viro. Viro. ¿Ok, Viro? Ok. Dice yo acá. ¿Ok? Con el número. Y este es mi dibujito. Mi dibujito del recuerdo. Y decía que es un dibujito mágico de mi hija. Porque se van a dar cuenta por mí. Este es el real magic. Lo que es. Esto es mágico. Miren bien lo que yo voy a hacer. Voy a pasar el fuego por detrás. Del dibujito que hizo mi hija. Y a ver si realmente se puede transformar el mazo. Miren. Qué increíble como todito puede. ¡Wow! ¡Bien! 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 Bueno. Bueno. Voy a poner esto por aquí. Gracias. ¡Wow! Es solamente una... una pavadita. Un precalentamiento para recibir. A mi criterio, uno de los mejores magos de aquí, del Estado, de la Florida. Que es un mago que nos representa a muchísimos de los latinos. Tengo la suerte de viajar por muchos países y ver distintos tipos de magia. Y este señor, a quien yo conozco hace tres años aproximadamente, ¿no? Hace unos tres años. Lo vi concursar en una convención de magia hace dos años, donde se juntaban dos clubes, los dos clubes más importantes del mundo, a nivel mágico. Es como decir Coca-Cola y Pepsi-Cola. Es la Sam y el IBM. O sea, son los dos clubes más importantes del mundo. Él compitió. Tremendo acto el que hizo. Y fue uno de los pocos magos que hizo poner de pie a más de mil personas que había en el teatro. Lo estoy contando yo, no él, ¿eh? Así que me hago cargo. Tremendo. De ahí, no paró más su carrera. Tenemos cosas en común. Empezamos a hacer magia de muy chiquititos en dos países diferentes. Yo en Argentina, él en Cuba. Hicimos una carrera muy linda, se podría decir. Una carrera triunfante. Y por esas cosas de la vida, yo dejé de hacer magia por casi 20 años. Un día me cansé y dije, no quiero trabajar más. Dejé de trabajar. Y a Alberto le pasó lo mismo. Dejó la magia por casi 20 años. 27. 27 años. Cuando ya empezamos a peinar canas, nos dimos cuenta que realmente esta es nuestra pasión. A él lo impulsó, vaya a saber qué cosa. Y a mí me impulsó, Fantasio, mi amigo Ricardo de toda la vida. En un avión. Me dijo, no puede ser que no hagas magia. Tenés que seguir. Y empecé de vuelta hace tres años. ¿Para bien o para mal? Para mí, para bien. Porque no paro de trabajar. Y para mi señora, para mal, porque no estoy nunca en casa. Pero bueno, eso es lo que nos hace llegar a estar bien, ¿no? Porque no estoy nunca. Yo ahora les voy a pedir encarecidamente que se acerquen lo más posible. Porque van a ver algo de magia. Van acomodando su silla. ¿Quieren venir más adelante, los que están más atrás? Con todo gusto. Mira, sentate. Bueno, porque van a ver una parte, una de las ramas de la magia, que pocas veces se puede ver. La magia es la nueva y la magia, ¿sí? ¿Ok? Es eso. Y no de las ramas de la magia. Magia de cerca. ¿Sí? Con micro magia. No sé más cómo presentarlo, porque es un genio. Señoras, señores, Alberto Lorenzo. ¡Bravo! Esto que yo hago, les voy a decir que yo estuve 27 años retirado de la magia. Y un día, en una fiesta en mi casa, como se hace aquí, ya Luis estuvo en la casa y vio que nos reunimos también. Aunque, claro, no es tan agradable como este lugar. Pero, una vez lo invité, y fue solo, yo había invitado a todo el mundo. Yo dije, lo practicé, es con toda la pandilla. Yo lo conocí a ustedes. Pero él le dio pena y yo preparé comida para todos y la verdad es que caso es que... Pero bueno, pronto, ahora en noviembre, los invito y van a ir todos. Vamos a pasar ya, pues ahí. ¿Cómo no? Esto de la magia, yo lo practiqué desde 8 años de edad. Pero, cuando tenía cierta edad y salí de mi país y todo, pues olvidé todo. Yo me dediqué a ganarme la vida, como hace todo el mundo acá. Yo olvidé la magia. Y después, un día, me puse a practicar de nuevo y fantasio en mi pato y su esposa, ya fallecida, se entusiasmaron con lo que yo hacía y me encendieron las chispas, yo no sé. Nos habíamos tomado una botella de vino y mi fantasio me dice, tú puedes ganar premios y no sé qué cosa. Y ella se para y me dice, sí, yo lo he visto peores que tú que has ganado. Ella era muy... Y llegó borracho, a esa hora le digo, ¿y cómo va a ser de ti? Se para a Máximo por allá y dice, yo te pago pasar el hotel en dos si tú compites. A mi edad dice, fantástico, si yo a los 54, ¿no? Gané un premio y me dice, y eso me entusiasmó. Y parece que los vinos me engullaron. Descuchamos una botella de vino. Estaba Pepe Sosa, recién fallecido el pobre, que era un excelente mago y persona interesista. Y había un grupo ahí, precioso, que en ese momento me entusiasma. Bueno, pues vamos, fantasio llama, Argentina, no sé dónde, hace los contactos y voy a competir. Y bueno, cogió un segundo lugar ahí. ¡Bravo! ¡Aplausos! Había mago pauloso, ¿eh? Entonces, de ahí siguieron la frase y Máximo y Máximo dicen, no, ahora tienes que competir en los Estados Unidos. ¡Prepárate, ensayos más que no, señor! Y ese año ganamos todos los premios de Estados Unidos. ¡Uf! ¡Estoy impresionante! ¡No, no, no! Lo más importante fue que, y algo por fantasio fiel, la persona de mayor edad que competía en una competencia y ganaba todos los premios, todos, todos los premios del país, todo lo que se... Ese año acabé con todos los premios. Yo quedé impresionado, además, no me lo creía y tal, y ahí me invitaron a 4F, ya me dieron un doctorado, todo una serie fosas. Y entonces, pasado con la vida, he estado moviéndome de un lado al otro. Conozco a Fresco Fanta, se falta, me dice, yo quiero que veas a un amigo mío que está en el microtearo, que es Frescarica, no sé qué. Y le digo a mi esposa, vamos a ver a un amigo de fantasía. Y cuando lo vi, me convuelvo, cuando hablo con él, entonces pasa por lo mismo que... ¡Suscríbete al canal!